Soy una persona que le encanta viajar, me gusta conocer lugares, vivir la naturaleza, ver cosas como extremas, deportes al aire libre. Me gusta también la música, me apasiona todo tipo de música. Cuando a él lo llamaron para, entre tantas personas que se inscribieron ahí en ese curso, él se sintió muy contento. Yo lo apoyo en sus estudios de programación para que él pueda salir adelante y pueda realizar sus sueños y pueda cumplir todas sus metas. Me interesa la programación porque soy una persona muy creativa, muy curiosa. Me encanta hacer cosas diferentes todo el tiempo, estar mejorando mi trabajo y el trabajo como de mis compañeros. Me gusta que mi hermano haya pasado a la misión TIC para que él adquiera sus conocimientos y con ese conocimiento que mejore su trabajo, su día a día. La programación puede aportarle al mundo innovación, ideas, desarrollos, cosas que puedan impulsar el mejoramiento de las personas en todos los aspectos y sectores de la industria, tanto en el comercio, en el transporte, en la salud, en la educación. Quiero agradecer al programa, al gobierno, a la ministra por crear este proyecto tan maravilloso y tan bonito donde nos va a poder potencializar todos nuestros sueños.